La presidenta del sistema DIF estatal, Patricia López de Castro, dio inicio al programa de autoempleo en materia de electricidad y plomería que beneficiará a 30 familias que evitan el núcleo poblacional de Vista Hermosa en San José del Cabo. En este encuentro al que se convocó a los beneficiados en casa de Seferina Félix, la titular del CEDIP destacó la importancia de atender esta colonia ante los índices de violencia que el censo arrojó y que por instrucción del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Costío, se atendió. Pues mira, se trata de algo que se ha venido dando siempre. El asunto que hoy lo estamos impulsando desde DIF en una lógica de que más que llegar con una bolsa de comida, estamos llegando con la intención de que la gente aprenda algún oficio. En este caso estamos arrancando aquí en Los Cabos con plomería y electricidad. Los convocados son jóvenes y son mujeres preferentemente, aunque no se quita la otra posibilidad. No solamente se les va a capacitar en plomería y electricidad, sino también en los procesos administrativos, hacienda, la difusión de su trabajo. Y la pregunta que les hacía, ¿se ven ustedes de plomeras, plomeros, aún siendo mujeres, en un hotel de mantenimiento? Y la idea es que sí se vean así. Lo estamos haciendo aquí en Vista Hermosa y eso es muy importante porque es el polígono que el profesor Víctor vino hace unos meses y nos dijo que nos encargaba este polígono por los indicadores de violencia que existían. Y bueno, pues estamos trabajando las instituciones en distintos proyectos, en distintas cosas y una de las dos, tres cosas que estamos haciendo de DIF es esto, proyectos que ayuden a la gente a salir adelante económicamente, se salgan de las dinámicas familiares. En entrevista a la servidora pública, quien estuvo acompañada del director del sistema estatal DIF, Alberto Ceseña, y de la titular de población vulnerable, Thalía Avilés Castro, destacó que se irá avanzando poco a poco con familias que deseen capacitarse y generar un ingreso económico extra para ellos. ¡Gracias!